Hola, ¿qué tal? Los saluda Marta Ocaña, directora general del Instituto Potosí de Bellas Artes. Ya estamos más cerca del arranque de nuestros cursos de verano para la edición 2021. Por esa razón, quiero invitarles a que se sintonicen con nosotros en las charlas informativas que tendremos durante el siguiente mes, con el fin de que puedan conocer a detalle la oferta educativa tanto del verano como del próximo semestre. En estas sesiones que serán presentadas por los coordinadores y docentes de cada una de las áreas, ustedes tendrán la oportunidad de resolver sus dudas en vivo y todos los cuestionamientos que tengan acerca de la oferta educativa serán resueltas en ese mismo momento. Por ello, queremos invitarlos a que se sintonicen y los dejo con Iliana García para que les muestre todo lo que vamos a tener durante la próxima semana. Las sesiones de yoga en las galerías del CDC continúan este lunes 12 de julio con dos horarios, 10 y 18 horas. Les recuerdo que estas clases que serán impartidas por la maestra Blanca Cabrera no tienen costo, pero tienen cupo limitado, por lo que es importante que lleguen 15 minutos antes sin olvidar su tapete y ropa cómoda. Nos vemos en Avenida Universidad Esquina Negrete. Por otra parte, si están interesados en estudiar música con nosotros, este miércoles 14 de julio en punto de las 12 horas, tendremos la primera sesión informativa de nuestros cursos y talleres. Será transmitida a través de Facebook Live en nuestra página oficial del Instituto Potosino de Bellas Artes. Contaremos con la participación de la coordinadora del área, la maestra Gerguina Pavlova y docentes invitados. Y dentro del tema de la música, les recordamos que seguimos recibiendo sus documentos para ingresar a nuestra carrera técnico profesional instrumentista ejecutante, en donde podrán estudiar piano, viola, violín y violonchelo. Pueden consultar la convocatoria completa en nuestras redes sociales y extendernos cualquier duda que tengan al correo informes.ipva.gmail.com. Finalmente, el viernes 16 de julio a las 12 horas, también por nuestra cuenta de Facebook, tendremos la segunda sesión informativa ahora sobre los programas del área de fotografía. Participará la coordinadora de la Academia, María Eugenia Martínez, y el maestro Franco Alfaro. Y además de sumarse a estas actividades, los también invitamos a visitar las exposiciones vigentes en el Centro de Difusión Cultural del IPVA Raúl Gamboa. Días luminosos, universos paralelos en la obra de Gilberto Vázquez, laberintos del tiempo y fauna fantástica. El recinto está abierto de lunes a viernes de 9 a 14 horas y no tiene costo de admisión. Como pudimos observar, las alternativas para acercarse al arte y a la cultura a través de Bellas Artes son variadas. Anímense a formar parte de la siguiente generación del IPVA. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!